Todas las mañanas son iguales Lindas, novedosas y especiales Siguen reprochándome morales Todo lo que yo hago está mal Son muchos pensamientos para una sola cosa Estoy algo cansado de vivir en realidad En realidad Yo que soy un hombre desprolijo No tengo conflictos con mi sed Porque la pared si no me fijo Dicen que así no puedo ser No cambia nada estar un poco sucio Si mi cabeza es eficaz No, 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 no Pa, 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 pa Música 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 Todas las mañanas son iguales Lindas, novedosas y especiales Siguen reprochándome morales Todo lo que yo hago es tan mal Con muchos pensamientos para una sola cosa Estoy llego cansado de vivir en realidad No cambia nada, está un poco sucio Si mi cabeza es eficaz Es eficaz, es eficaz, es eficaz No cambia nada, está un poco sucio No cambia nada, está un poco sucio